Primera sesión, el 23 de junio, dedicada a marketing y el retorno de la inversión de marketing digital con Isaac González. El 7 de julio tuvimos una segunda sesión con Rafael Guzmán de Airbus en donde estuvo tratando el tema de la predicción de la demanda mediante series temporales de Machine Learning. En esta sesión de hoy vamos a ver un tema probablemente menos conocido desde el punto de vista de la ética predictiva como la aplicación de estas técnicas en la gestión de personas y finalizaremos el día 29 de septiembre, lo digo para aquellos que estén interesados y os lo fijáis en vuestra agenda, el 29 de septiembre con una sesión dedicada a la visión inteligente, en donde veremos casos de uso de aplicación de estas técnicas de visión artificial que se enmarca obviamente dentro del campo de la inteligencia artificial sobre empresas, especialmente empresas andaluzas y cómo se han ido aprovechando de estas tecnologías para mejorar su producción. En el caso de la sesión de hoy de People Analytics, bueno, pues normalmente la analítica predictiva en las noticias que leeréis por ahí y lo que conocéis, pues se aplica casi siempre en su gran número de casos de uso en la mejora de los ingresos y la reducción de costes aplicado a procesos productivos. Por eso muchas veces decimos que aplicamos Machine Learning a las máquinas para mejorar su comportamiento, predecir, por supuesto, su comportamiento y mejorarlo. De tal manera que son las aplicaciones más lógicas o las primeras, las pioneras, desde que se inició esta aplicación de estas tecnologías y algoritmos hace una década y media aproximadamente, bueno, pues las áreas de producción, financiero, marketing o ventas o incluso almacenes, logística, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, también hay un área importantísima dentro de las organizaciones, como la de recursos humanos, en donde, bueno, pues el director de recursos humanos se pregunta muchas veces, bueno, pues cuánta gente tenemos que contratar o, bueno, a quién deberíamos de entrevistar en un proceso de selección que se abre y donde te vienen muchísimas candidaturas y, bueno, pues a veces hay que, el tiempo es oro y hay que saber exactamente cuáles son las entrevistas con más éxito, ¿no?, para cubrir la necesidad del puesto de trabajo, ¿no? También temas relacionados con el clima laboral o con la formación, oye, voy a gastar tan presupuesto en formación, quiero saber cuál es el ROI de mi formación, ¿no? Y hay una serie de datos, como pueden ser el tema de los datos del propio empleado, ¿no?, los salarios, los beneficios sociales o los rendimientos de la formación o los datos de la propia estructura de la compañía o el potencial que tienen los empleados. Todos esos datos podemos conjugarlo, tratarlo para conseguir que, sobre todo el talento, tan necesario, hoy en día, las relaciones podamos retenerlo. Bueno, pues para hablar de todo esto, está con nosotros Sara Estirado. Sara, concretamente responsable del Tesoro y el Negocio, el Instituto de Ingeniería del Conocimiento. Os voy a dejar aquí en la web, en un momentito, la web del Instituto. Y, como digo, es responsable del desarrollo de negocios y lleva más de 20 años en este área y en la dirección de proyectos, sobre todo de ámbito relacionado con las personas y el talento. De tal manera que, bueno, pues aplicar estas tecnologías en este área tan compleja, porque tratar el dato de las personas, lo mismo que tratar un dato frío de un sensor, de una máquina, pues, sin embargo, tiene unos roidos a nivel de la empresa importantísimos. Y es, además, una técnica que realmente está poco desarrollada. Ella comenta que, bueno, por lo mejor hace 3 o 5 años que People Analytics está aplicándose realmente de manera industrial, entre comillas, dentro de las organizaciones. Y ahí eso es lo que nos va a explicar, porque tiene una experiencia muy importante haciendo proyectos a través del Instituto de Ingeniería del Conocimiento en distintas organizaciones. Lo que vamos a hacer es dar paso a Sara, no sé si tendrá la presentación por ahí ya publicada, va a dar su charla y una vez que finalice, volvemos con vosotros, ir dejando las preguntas que queráis en el chat y tendremos un pequeño diálogo de preguntas y respuestas una vez finalizada su charla, su charla, para que nos pueda complementar todo aquello con lo que nos va a versar a partir de ahora. Así que, Sara, ¿estás ahí? Aquí estoy. Vale. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Y nada, el micrófono es tuyo, así que te dejo que nos cuentes. Muy bien. Perfecto. Pues, muchas gracias, Juan Ignacio. Lo primero, ¿me escucháis, verdad? Sí, perfectamente. Vale, vale, fenomenal. Bueno, lo primero, agradecer a la EOI la invitación a impartir este webinar. Creo que tiene mucho sentido que se incorpore una sesión de este tipo para que todos conozcáis un poco esta disciplina. Y nada, buenas tardes a todos. Yo lo primero que quiero trasladaros es que, aunque no estéis en el ámbito de recursos humanos, esto es para vosotros. Quiero decir, tanto si estáis en el ámbito de negocio como si estáis en el ámbito de tecnología, creo que es muy interesante que conozcáis también estas iniciativas. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a... La presentación ya la ha comentado Juan Ignacio, así que nada, simplemente tenéis ahí, por si queréis, mis datos de contacto, aunque, bueno, en LinkedIn, con mi nombre y apellidos que tengo bastante peculiares, me encontráis bastante fácil. ¿Vale? Bueno, estos son un poco los objetivos de la sesión de hoy, ¿no? Yo la idea que tengo es intentar contaros un poco lo que tengo aquí preparado y dejar cierto tiempo para el debate al final, ¿no? Porque yo creo que eso puede ser enriquecedor. Entonces, bueno, estos serían los objetivos que deberíamos haber cumplido cuando yo termine de hablar, ¿no? De cuando yo finalice mi presentación. La idea es que conozcáis un poco los conceptos básicos relacionados con analítica aplicada a recursos humanos. Luego entender por qué, ¿no? Por qué demonio me tengo yo que meter en este lío y qué me aporta. Y luego, pues, algunas nociones de cómo implantar estos proyectos. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco los puntos. Bueno, en relación con el contexto, voy a comentar un poco lo que sería el contexto de transformación digital. Hablamos de contexto incluso referido a antes de la pandemia. Es decir, esto es de aplicación hace ya bastante tiempo. Ahora tendríamos un contexto un poco excepcional por el elemento pandemia que ha tenido un impacto muy grande y en particular en las personas. Pero, bueno, de hecho, yo escucho algún mensaje en línea como que los roles de dirección de recursos humanos han jugado un papel en la pandemia tan relevante como fueron las áreas financieras en 2008. Es decir, aquí de repente tuvimos una crisis sanitaria, la gente tuvo que irse a casa y hubo que manejar diferentes temas bastante sensibles por parte de la gente que gestiona a personas. Pero más allá de esta excepcionalidad, hace ya tiempo que venía ocurriendo este fenómeno llamado de transformación digital del cual hay gente mucho más experta, ¿no? Pero creo que sí vale la pena ponerlo para que situemos en qué situación se encuentran las personas que tienen decisiones en el ámbito de recursos humanos con lo que ha conllevado todo este fenómeno, ¿vale? O sea, al final, la transformación digital, lo que habéis visto que ocurre, es que lleva a todos los negocios a replantearse desde los cimientos cuál es su modelo de negocio, ¿vale? Es decir, cuáles son mis servicios, a través de qué canal os ofrezco y también a estar preparado a afrontar cambios muy rápidos y poder reaccionar de una manera rápida, no solo de forma reactiva, sino también proactiva intentando adelantarnos a todo eso que va a venir, ¿vale? Entonces, esto supone un cambio en los cuatro ámbitos que veis allí, por supuesto en el ámbito estratégico y también impacto en las operaciones y en el ámbito tecnológico. Pero aquí quiero destacar el impacto en el ámbito cultural. ¿Por qué? Pues porque al final es muy difícil llevar a una organización desde un sitio hasta otro si las personas no lo sienten suyo y no colaboran. Y aquí hay que entender muy bien lo que es la cultura de la organización para intentar afrontar estos cambios con éxitos y, bueno, pues es un papel muy relevante, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que se conoce mucho como el entorno buca, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo, más allá de siglas que queramos poner, yo creo que todo el mundo entiende este contexto de cambio tan grande en tan pocos años y luego al final algo que tiene mucho impacto también que es el salto de barreras entre sectores, ¿no? O sea, yo ahora por ejemplo veía una noticia relacionada con Inditex sobre los buenos resultados que está obteniendo y claro, te está hablando del impacto que ha tenido también las ventas online. Es decir, que ahora mismo, hace unos años en el sector textil, por poner un ejemplo, ¿no? Pues ya más o menos los grandes actores se conocían y a la hora de estudiar a la competencia pues tenían claro dónde ir y ahora resulta que puede irrumpir una empresa de cualquier otro sector en el tuyo, ¿no? O sea, que ahora mismo desde muchos sectores pues tiene más impacto lo que ha Amazon que un competidor pues más tradicional, ¿vale? Entonces, esto es un aspecto que he querido poner sobre la mesa para cuando luego hablemos de lo que hay que decidir sobre personas y estas iniciativas, tengamos esta foto que nos rodea en, bueno, pues muy presente, ¿no? Ahora mismo cuando hablamos de personas podéis ver mucha terminología, o sea, yo no conozco un área que tenga más etiquetas diferentes, recursos humanos, talento, personal, o sea, podéis ver muchas y muchas diferentes nomenclaturas para al final hablar de áreas que lo que hacen es gestionar el talento de las personas, ¿no? El término experiencia empleado que me imagino que habréis escuchado está muy sobre la mesa y tiene que ver con que en el área de recursos humanos se están adquiriendo terminologías y no solo terminologías sino otros aprendizajes pues de áreas más relacionadas con negocio como pudiera ser el marketing, ¿no? Es decir, la experiencia del cliente es algo que ya lleva mucho tiempo trabajándose desde las áreas comerciales y de marketing y en ese mismo sentido hablamos de la experiencia empleado. Ya se empieza a mencionar cargos relacionados con este título y es una terminología que empezaréis a ver con bastante asiduidad. ¿Por qué? Bueno, pues es un poco la idea de, mira, si soy una empresa de servicios, al final mi principal activo son las personas y por ello tendré que poner a las personas en el centro y ver cómo puedo mejorar su experiencia desde antes incluso de que se incorpore a la propia organización donde ahí veremos conceptos pues como la marca empleadora, ¿no? Hasta pues todo lo que es el proceso de selección, el onboarding y el recorrido, ¿vale? Esto es un poco lo que refleja la experiencia empleado. También veréis la terminología de reskilling y upskilling, o sea, al final todo tiene que ver con la capacitación de las personas para que seamos capaces de afrontar todos los cambios que nos vienen, ¿no? Es decir, pasamos de hacer un plan de negocio a cinco años a que haces un plan a un año como mucho pero en el fondo tienes que adaptar el que tenías como si fuera una metodología ágil continua en todos los ámbitos, ¿no? Y las personas tienen que estar preparadas para ello, ¿vale? Entonces, bueno, al final aquí hay algún estudio de McKenzie al respecto sobre las nuevas competencias que van a tener que adquirir las personas debido a que la robotización va a hacer que tengamos que asumir otras funciones. Es decir, se destruirán puestos de trabajo pero aparecerán otros, veremos en qué proporción o no. Y está claro que, bueno, pues tenderán a que esas tareas rutinarias sean más susceptibles de automatizar pero por contra, pues van a ser necesarias otras tareas, ¿no? Hay bastantes estudios al respecto pero en definitiva un poco van por ahí los tiros, ¿no? Y eso significa que las personas las tenemos que tanto capacitar para que evolucionen y asuman responsabilidades como para que tengan capacidad de desempeñar otras funciones, ¿no? Entonces, por no hablar, por ejemplo, del liderazgo, ¿no? Es decir, no es lo mismo liderar equipos en una estructura muy vertical con un organigrama muy marcado que liderar equipos, pues bueno, un poco esto que se viene llamando, ¿no? Desde la vocación de servicio o desde la humildad en el cual tú lo que haces es sacar el máximo partido del equipo pero por decirlo de una forma un poco coloquial sin poner los galones sobre la mesa, ¿no? Entonces, bueno, también el liderazgo es algo muy relevante que está muy sobre la mesa porque los mandos medios, por ejemplo que se ven ahora en situaciones de funciones muy diferentes también por el contexto de pandemia que tienen que afrontar, ¿vale? Bueno, simplemente por destacar también estamos hablando de contexto y este es ya el último mensaje que os recojo porque ya el contexto que tenemos daría para hablar horas pero bueno, por poner así las ideas que creo que son principales también ver cuáles son las prioridades de los líderes de recursos humanos, ¿no? Es decir, las personas que ahora mismo están al frente de todo esto qué es lo que para ellos es prioritario, ¿no? Entonces, en ese estudio de Gartner muestra estas cinco que veis aquí, ¿no? ¿Por qué pongo esto sobre la mesa? Porque cuando emprendamos iniciativas de analítica tendremos que ver qué necesidades está demandando el negocio y la organización para poder, desde los datos, poder ayudarle a tomar decisiones, ¿no? Entonces, habla del futuro del trabajo, lógicamente bueno, pues este contexto que tenemos híbrido que, bueno, como sabéis hemos estado de una forma, bueno, en casa de una forma forzada quizás pero esto sí que ha puesto sobre la mesa la demanda que hay desde las personas que trabajan para tener cierta flexibilidad por lo tanto ahora hay que replantearse pues el concepto de trabajo, ¿no? No es decir unas horas a una oficina sino pues trabajar por objetivos incluso desde cualquier sitio incluso con flexibilidad de horarios y eso conlleva pues un poco repensar muchas cosas, ¿no? A la hora de toda esta parte que hablábamos también de qué capacidades tengo qué capacidades creo que voy a necesitar en la organización viendo la evolución que espero de mi negocio tengo que ver tengo que ser capaz de analizarlo tengo que tener esa foto inicial ver hacia dónde quiero avanzar para poder trabajar ese gap, ¿no? Entonces, ahora mismo uno de los grandes retos que tienen las organizaciones ya os lo adelanto es ver qué capacidades tengo en todos los ámbitos tanto conocimientos técnicos como las famosas soft skills ¿vale? ¿cuáles voy a necesitar e ir trabajando ese gap con formaciones cuando sea posible o con incorporaciones cuando no lo sea? ¿de acuerdo? otro aspecto también es el diseño organizativo y la gestión del cambio como os venía diciendo el elemento de la cultura es el clave aquí porque no basta con comprar dispositivos o tecnología si la organización no está preparada para asumir ese cambio y para incorporarlo en su día a día ¿vale? el concepto de experiencia empleado que ya hemos comentado e igualmente el liderazgo que mencionábamos ¿vale? o sea que estos son algunos de los retos que hay sobre la mesa y que van a dar pie a qué proyectos de analítica podamos podamos poner en marcha para para facilitarlo ¿no? Entonces, bueno una vez que ya hemos hecho un repaso de en qué momento están las personas de recursos humanos como decía Juan Ignacio hay otros ámbitos en la empresa como pueda ser pues comercial o marketing que ya vienen utilizando los datos hace más tiempo en el caso de recursos humanos hemos empezado más tarde incluso hemos empezado más tarde que en otros países aunque también os digo que en España hay algunas empresas que que bueno están al nivel de organizaciones internacionales pero es verdad que todavía queda mucho recorrido ¿vale? Bueno en cuanto a qué es People Analytics es el nombre más frecuente aunque también veréis el concepto de HR Analytics o Workforce Analytics ¿no? Hay defensores de diferentes términos el Workforce Analytics dice que también incluye a los robots entonces bueno pues por ahí también podemos podamos ver por dónde van los tiros ¿no? Al final ¿qué es esto del People Analytics o cualquier otra etiqueta que le pongamos? Pues es una metodología un proceso integrado de análisis de datos para encontrar evidencias que nos ayude a tomar decisiones sobre las personas pero siempre para dar respuesta al negocio ¿vale? Esto es muy importante es decir no se trata solo de ser más eficiente en mis procesos de selección y tener mejor rate de conversión sino dar respuesta al negocio en lo que me están pidiendo los plazos que me están pidiendo y de la manera que lo necesiten e inclusive poder adelantarme a por aquí va la estrategia de la empresa esto es lo que voy a necesitar y ya voy trabajando ¿vale? Esto es un poco el concepto de People Analytics People Analytics siempre empieza con una pregunta llámalo pregunta necesidad problema un reto que tengamos sobre la mesa ¿vale? Por eso ya lo mencionaremos el cómo arrancar People Analytics pues en muchas ocasiones una vez comprendido el concepto la forma de arrancar es elicitar preguntas que desde negocio y diferentes disciplinas querrían dar respuestas relacionadas con las personas y ver si tenemos datos o no para resolverlas ¿vale? Entonces ¿qué tipo de problemas podemos resolver? Pues aquí hay algunos pero la respuesta es cualquiera que surja en la organización y que tenga que ver con las personas ¿vale? Es verdad que la selección es un caso muy muy concreto y posiblemente donde se ha trabajado más ¿vale? Es decir tengo un montón de currículums y a ver cómo puedo priorizar para identificar a las personas que pueden encajar mejor en el puesto Al final os contaré un caso de uso detallado justo enfocado a selección para que veáis un poquito cómo funcionan estos proyectos porque una vez que se ve uno pues ya esa misma idea y metodología pues la puedes aplicar por ejemplo a rotación que es también otro ámbito donde se está aplicando ¿no? Es decir oye yo quiero identificar personas que tienen un riesgo de abandono de la organización pues por ejemplo en los próximos cuatro meses para que me salte una alerta y a partir de ahí pues ya la empresa ver qué acciones puede prender ¿no? O yo quiero identificar qué perfil tienen o qué tienen en común mis managers de éxito mis comerciales de éxito para tomar acciones tanto de formación o desarrollo interno como de selección ¿no? Si yo sé lo que a mí me funciona pues voy a intentar asemejar lo que tengo e inclusive desde el primer momento también atraer personas que vayan a tener un mejor rendimiento ¿vale? Igualmente lo podemos aplicar pues a Workforce Planning como decíamos ¿no? Es qué necesidades voy a tener y lo voy y lo voy adaptando a formación o a cualquier otro ámbito de recursos humanos A ver se me ha ido esto perdona Bueno hay varios estudios os he puesto aquí un par de ellos y os he dado una otra referencia sobre cómo está esto del People Analytics ¿vale? Este estudio es de final del 2017 tengo otro que es del 2020 y bueno pues hay alguno más reciente o sea al final todo esto lo que venía a poner sobre la mesa es que en el 2017 quedaba bastante por hacer pensar que este estudio se centra como veis ahí abajo en Europa y sobre todo en Reino Unido que van bastante han empezado antes y van avanzados ¿vale? y a pesar de ello lo que lo que sale de este estudio que bueno podéis como os digo si os registráis os lo descargáis sin problema lo que sale es que el 78% considera que los accionistas quieren resolver los problemas de negocio con analítica pero más o menos un tercio ni cuenta con las habilidades ni la tecnología ni los datos es decir yo sé que los que deciden lo van a pedir pero aún no estoy en condiciones de abordarlo ¿vale? es decir necesito capacidades hablaremos también un poco de qué capacidades necesito tecnología y necesito datos ¿vale? uno de los grandes problemas en recursos humanos son los datos los datos no no suelen estar ni con buena calidad ni juntos tampoco o sea lo cual dificulta a veces están repartidos a veces están en Excel o lo que sea ¿no? entonces donde sí ha habido un gran avance en los últimos dos o tres años es en lo que es la tecnología ¿no? o sea sí que es verdad que están incorporándose grandes ERPs donde recoger toda la información integrada y facilitar esos análisis ¿no? aquí hay que decir que el hecho de que toda la información no esté en el mismo sitio ni ordenada no impide tener una analítica con buenas conclusiones si los datos son buenos pero sí que conlleva una primera fase de preparación de los datos más tediosa para los técnicos ¿vale? y luego aquí menciona como factores de éxito algunos de los aspectos que nosotros siempre hablamos como lecciones aprendidas que es bueno pues empezar con un objetivo bien definido que impacte en el negocio y que tenga un beneficio rápido ¿no? empezar con un piloto que en como mucho dos meses puedas contar de mira esto es lo que pasaba esto es lo que dicen los datos y esto es lo que puedo hacer el famoso storytelling que tiene mucho que ver con el éxito también de que después de la primera iniciativa vengan las siguientes ¿no? entonces bueno esto es importante porque a veces la venta interna es algo que también en el área de recursos humanos a veces no es tan sencillo pero es muy importante ¿no? igualmente asegurarse de tener el sponsor adecuado alguien que nos facilite porque al final son proyectos en los que tienes que hablar con mucha gente necesitas a legal para el tema de protección de datos necesitas a negocio para que te dé sus datos y cruzarlos con los de recursos humanos etcétera etcétera entonces vas a necesitar que la gente colabore por lo tanto es importante desde el primer inicio hacer también una buena gestión de todos los stakeholders de quien está involucrado que se sienten a la mesa a participar de esto para que cuando les tengas que pedir lo que corresponda pues participen activamente y entiendan el porqué y lo faciliten ¿vale? no esperar datos perfectos porque no empezaríamos nunca pero sí que es verdad que tenemos que tener datos de cierta calidad ¿no? si no las conclusiones pues no serían correctas ¿vale? bueno esto es un poquito el primer estudio que os decía y aquí os hablo también de otro que es de de LinkedIn ¿vale? del año 2020 es una encuesta ya más amplia a 7.000 profesionales de 35 países o sea que ya la muestra es mayor y bueno pues como veis aquí estos cuatro puntos los destaca como lo más relevante que está sobre la mesa sobre el talento ¿no? el concepto experiencia empleado que os mencionaba People Analytics que lo veis aquí en segundo lugar con la barrita en rojo digamos la movilidad interna y también otro tema muy importante la fuerza de trabajo de varias generaciones ¿no? que también es es un tema que se ha que se ha trabajado mucho ¿no? la importancia de la diversidad generacional entonces bueno el estudio nuevamente el que quiera lo puede descargar pero por mencionar algunos datos relativo a la parte de aquí de People Analytics pues más del 200% cree o entiende o tiene intención de incrementar la capacitación en People Analytics de la gente de recursos humanos ¿vale? la mitad más o menos necesitan ayuda y el 73% lo tiene como una prioridad en los próximos 5 años esto es con lo que yo creo que podríamos quedarnos es algo que hace 3-4 años costaba mucho que la gente se animara pero yo creo que ya sienten la necesidad de dar un paso en esta línea ¿no? es verdad que hace unos años me preguntáis en qué sectores o qué empresas eran las que más llevaban a cabo estas iniciativas y tenía mucho que ver con que hubiera una persona pues un poco inquieta con ganas de probar otras cosas y que no le importará asumir el error ¿no? que tiene mucho que ver con lo que son estos proyectos aquí nos movemos con cierta incertidumbre y aunque siempre se sacan conclusiones al final vas de Madrid a Sevilla pero a lo mejor no ha sido en una línea recta ¿no? y eso sí por el camino os he aprendido mucho entonces esto hace también es quizás uno de los motivos que ha hecho que bueno que costara un poco arrancarlo ¿vale? pero lo que viene a poner el estudio sobre la mesa es que es hacia lo que avanzamos ¿vale? bueno luego aquí como podéis ver que dice donde soy bueno regular o no lo hago del todo bien en los diferentes pasos ¿no? de recoger datos mantenerlos analizarlos actuar en consecuencia o capitalizar el valor de esos datos bueno pues aquí es como se autovaloran las empresas ¿vale? y aquí también en esa misma encuesta preguntan un poco pues cuáles son las las iniciativas que están llevando a cabo sobre qué temática o qué área de actividad están relacionadas entonces bueno pues aquí como vemos tienen que ver con el con el desempeño con el workforce planning con el tema de las capacidades ¿no? de trabajar ese gap que os decía con el tema de la selección ¿vale? aquí el riesgo de abandono también lo veis y una parte que me parece que es interesante bueno el tema de las sucesiones también muy relevante ¿no? es decir si yo sé que estas personas se van a tener que van a abandonar la compañía en cinco años y son y son puestos clave pues voy a tener ya que ir pensando cuando queden unos años en cómo preparar aquello porque al final la gestión del conocimiento es también uno de los grandes retos que tenemos y el conocimiento muchas veces está solo en la cabeza de algunas personas que cuando se van se lo llevan y eso es un gran activo que pierde la organización ¿vale? hablaremos también un poco al final de esta parte de redes organizacionales cuyas silas en inglés son hay aros en español que es otro tipo de proyectos específicos que también se está impulsando últimamente y bueno os dejo aquí también algunas otras referencias hay otras muchas ¿vale? pero al final podéis buscar hay diferentes estudios hay uno que va a salir en octubre o sea hay si seguís a David en el link que alguien que le pueda interesar este tema pues ha publicado un libro este verano o otros anteriores y tiene también ahí hrfuture.com donde va va publicando podcast y estudios que bueno que si os gusta este tema os podrá interesar ¿vale? no sé si hasta aquí tenéis alguna pregunta o si no seguimos avanzando o si no las dejamos para el final y hablamos un poquito de metodología ¿vale? bueno yo aquí tengo necesariamente que incorporar el concepto de análisis de negocio que no es algo que aplique especialmente a People Analytics pero bueno es un tema que yo creo que es muy interesante este un grupo de trabajo de este de esta disciplina y me parece muy interesante y creo que además es una de gran ayuda en todo lo que tiene que ver con iniciativas de People Analytics y de cualquier otra ¿no? pues al final a lo que nos lleva es a seguir unos pasos y de alguna forma intentar identificar los beneficios del proyecto de definirlos previamente y que luego vayamos comprobando que eso es así ¿no? o sea primero como os decía la iniciativa surge con una pregunta llámalo necesidad una oportunidad tendremos que identificar bien a quien le afecta en que está impactando y cual sería la posible solución ¿no? ese es el así es por decirlo así vamos a ver el tubi donde quiero estar vemos que diferentes opciones encuentro para llegar a ese a ese sitio y a partir de ahí pues propongo la que considero mejor de esta forma hacemos un estudio el famoso business case para decidir si la iniciativa pues tiene sentido ¿no? y luego lo que es la implementación del proyecto pues como os decía hay muchos interesados y que dejarlos fuera puede ser digamos como mínimo puede poner en riesgo el proyecto ¿no? el tema de legal es totalmente crítico tenemos un reglamento de protección de datos que hay que aplicar sí o sí también recientemente ha habido una normativa relacionada con el estatuto de los trabajadores y y que va en línea con que a la gente se le informe de si se incorporan algoritmos pues que está pasando ¿vale? que tengan que aceptar ese ese consentimiento por supuesto sistemas porque nos van a tener que facilitar la extracción de datos negocio que nos tiene que ayudar también a licitar esas preguntas que queremos responder y bueno pues todos aquellos que 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 tengamos que incorporar ¿no? entonces bueno el cómo empezar pues ya lo hemos visto con una pregunta es importante el apoyo de la dirección efectivamente porque si no es más difícil que los diferentes implicados participen también también algo que decíamos antes de empezar con algo sencillito un piloto que en un tiempo razonable nos pueda llevar a bueno pues a tener alguna conclusión es decir empecemos por algo que sea relevante para el negocio y que en un tiempo razonable nos dé resultados el tema de los datos que ya hemos mencionado y equipos de trabajo multidisciplinares ¿no? o sea al final en un proyecto de este tipo necesitamos gente de negocio y en este caso pues gente que conozca lo que es la gestión de personas vamos a necesitar psicólogos psicómetras que nos van a poder trabajar una analítica inferencial más clásica y vamos a necesitar científicos de datos para los modelos ¿vale? por eso cuando hablamos de qué capacidades necesita una organización pues son estas ¿y estas dónde tienen que estar? pues tienen que estar y veremos cómo unas pueden estar en el equipo de recursos humanos a lo mejor tenemos una idea transversal de ciertos datos en la organización o tenemos que contar con ayuda externa o sea al final este equipo multidisciplinar se tiene que constituir para el éxito del proyecto y veremos un poco en cada caso cómo se conjuga ¿no? y luego también escoger la metodología más adecuada ¿no? ahora está un poco de moda la palabra Yael pero al final se trata de oye mira si yo tengo muy claro dónde estoy y hacia dónde voy a llegar puedo aplicar una metodología más clásica si me muevo en grandes incertidumbres porque tengo un montón de información que no sé ni cómo la tengo pues entonces iremos haciendo diferentes sprints redefiniendo ese objetivo de alto nivel al final de cada de cada sprint ¿vale? eso es un poco el cómo empezar y bueno pues esto es una metodología que en el instituto bueno pues lo definimos así un poco fácil de la pregunta ¿no? o sea que al final si dices tengo datos ¿qué puedo hacer con ellos? aquí a veces hacemos un poco la gallega ¿no? ¿qué es lo que quieres tú de los datos? pídele cosas a los datos y veremos un poco cómo lo podemos abordar ¿no? a partir de ahí efectivamente hay que ver qué datos hay si tenemos históricos si esos datos pues a veces la evaluación del desempeño todo el mundo tiene un 5 para que le suban el sueldo con lo cual ese dato no nos sirve nos encontramos también con salarios negativos bueno en fin ver un poco toda esa parte vemos si tenemos datos suficientes o no y a partir de ahí pues trabajamos en dos líneas ¿no? en una como veíamos una estadística más clásica en la que nos dice qué variables tienen en común las personas de un colectivo ¿vale? los líderes de éxito las personas que abandonan o lo que sea y en paralelo el equipo de científicos de datos va trabajando en un modelo en un modelo en el cual nos dé un scoring de riesgo de abandono de éxito en el proceso o de lo que estemos de lo que estemos buscando ¿vale? así que esto sería un poquito la parte de metodología voy a hacer alguna mención a la parte de los datos aunque ya he ido saliendo a lo largo de la de la presentación bueno aquí al final lo que quiere decir esto es que por muy bueno que sea el modelo si los datos no son buenos pues el resultado tampoco se lo será ya damos por eso que el modelo tiene que serlo para que para que saque valor de esos datos ¿no? esto es un poco alguna frase que tienen los científicos de datos de cuando entra porquería sale porquería o en una palabra similar en recursos humanos lo de Big Data es un poco quizás ambicioso ¿no? hablamos de Smart Data pero bueno al final son datos ¿no? queramos ponerle la etiqueta que queramos en el mundo industrial pues con sensores o donde hay móviles sí que verdaderamente podemos hablar de Big Data cuando hablamos de personas normalmente aunque son muchos datos no llegamos a esos volúmenes tan grandes ¿vale? entonces como os decía la calidad de los datos no suele ser muy buena en recursos humanos es un área donde no ha habido una cultura del dato históricamente más allá de lo que serían las nóminas ¿no? entonces bueno eso precisamente hace que se estén incorporando personas con perfiles un poco distintos que les gusten más los números y que colaboren con aquellos que sí que han venido gestionando talento y tienen ese conocimiento ¿no? entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? tenemos que obtenerlos almacenarlos procesarlos integrarlos analizarlos interpretarlos todos estos pasos ¿no? ¿y qué datos son los que vamos a incorporar en estos proyectos? pues en primer lugar lógicamente datos de la persona ¿no? el currículum todo el histórico de salarios puestos quién ha tenido responsable en qué zona geográfica ha trabajado la evaluación del desempeño la formación que ha hecho todo aquello que tengamos de momento vamos a ver a ponerlo sobre la mesa para ver si puede ser relevante datos de contexto nosotros a veces también incorporamos pues la meteorología cifras económicas ¿por qué? pues porque por ejemplo en un trabajo a la intemperie el absentismo puede estar relacionado con la meteorología ¿vale? y luego datos de negocio no nos olvidemos que estos proyectos quieren poner en relación a las personas con el negocio o los resultados por eso de la manera que sea tenemos que intentar vincularlo con negocio ¿vale? bien sea con con datos de calidad con accidentes con ventas o con lo que sea ¿vale? y por último y dado que se trata de personas hay una fuente de datos muy rica que son los instrumentos de evaluación psicológica ¿vale? ¿por qué? pues porque al final hablamos de personas y todo lo que tenga que ver con sus rasgos de personalidad sus motivaciones o sus competencias pues ofrece una información que normalmente nosotros en los en los estudios observamos que que es una información muy relevante ¿vale? de hecho en los modelos si quitamos esta esta información pierden bastante eficacia con lo cual nos confirma que el ir recabando cierta información de las personas pues puede ser de ayuda para luego poder sacar conclusiones ¿vale? bueno pues vamos a ir ya con el último apartado de un par de casos y el cierre de lecciones aprendidas de forma que luego tengamos un ratito para las preguntas que queráis hacer ¿vale? como os he dicho proyectos hay estos y todos los que puedan surgir ¿vale? perfiles de éxito identificar personas con riesgo de accidente incidente rotación asentismo clasificación de candidatos perfil comercial estos y otros muchos ¿vale? yo aquí os voy a comentar el caso de éxito en selección bueno al final esto es un proceso masivo como puede ocurrir en muchos casos en el cual nos llegan varios miles de currículos bueno pues a lo mejor para seleccionar 100 personas ¿no? entonces ¿qué ocurre? pues el problema que se pone sobre la mesa es o qué preocupación en este caso tenía la empresa pues por una parte el coste en tiempo de personas dedicadas a esto pero por otra parte la preocupación de poder dejar a gente fuera que ni siquiera se ha mirado su currículum porque yo empiezo por orden de llegada orden alfabético y a partir del número 500 ya no los lee nadie con lo cual hay un porcentaje de gente que por mero azar ni siquiera puedo barajar la posibilidad de incorporarle ¿no? entonces bueno esto es un poco el reto que había sobre la mesa ¿no? ¿qué es lo que de lo que trataba el proyecto? pues de tener una solución para anticipar la probabilidad de éxito de un candidato entonces ¿cómo planteamos? lo que vimos es que la información que había de las personas era el currículum y poco más currículums de gente muy joven con estudios similares con lo cual esos datos no eran no eran suficientes para poder hacer un modelo y lo que hicimos fue recoger información durante varios meses hacer un proceso que lo hicieran realmente como lo iban haciendo ellos pero recogiendo información ¿vale? entonces incorporamos unas pruebas de evaluación por esto que os decía ¿no? de que la evaluación psicológica es información muy interesante de forma que íbamos recogiendo la información de los candidatos y los técnicos de selección iban haciendo su trabajo ¿no? al final lo que queríamos es ver qué variables tenían en común los candidatos de éxito de los que no y por otra parte construir un modelo que pudiera predecir el éxito ¿vale? de que diera un scoring de la posibilidad de tener éxito o de otra forma dicho que diera un scoring en función del parecido de ese candidato a los que habían tenido éxito en la organización esta parte también en concreto se quería automatizar que es que es un que bueno es un paso natural pero que a veces en un piloto no se hace en este caso pues ya se quería también hacer todo esto ¿vale? entonces bueno como os decía se hizo un proceso pues con todos los diferentes pasos que seguía la organización de bueno pues una criba previa la skiller question iba haciendo las pruebas de evaluación ellos hacían las entrevistas se incorporaron a la organización los que fuesen a los seis meses habían superado satisfactoriamente unos cuantos luego se los contrató tres meses y a los nueve meses pues había un número reducido en torno a 13 personas que para ellos eran las exitosas con lo cual se trataba de contrastar cualquier candidatura frente a esos 13 que eran muy pocos pero verdaderamente el modelo funcionó bien porque tenían un perfil bastante diferenciado ¿vale? entonces después de construir el modelo los técnicos de selección pues nos dijeron que coincidían con lo que decía el modelo y al final la eficacia lo que nos permitía era con el mismo tiempo encontrar al doble de candidatos exitosos o revisando la mitad de currículums llegar a esa selección ¿vale? con la ventaja de que todos los candidatos habían pasado por el proceso ¿vale? también os digo que la variable de género y de edad aunque en el informe descriptivo pudiera estar en el modelo se sacó de allí esto es algo que nosotros hemos hecho desde el principio y creo que el tiempo nos ha dado la razón porque alguna empresa que no lo ha hecho así pues ha salido en los papeles y bueno pues al final siempre podemos hablar del tema sesgos que por supuesto también da para varias horas hay seis sesgos implícitos que es imposible bueno con los datos que hay es difícil pero lo que es la variable género y edad pues de forma explícita sí se puede eliminar ¿vale? así se hizo entonces al final la metodología es la misma me da igual que lo que busque es éxito en un proceso de selección que personas con riesgo de abandono pues yo veo quienes tienen riesgo de abandono y veo que personas se asemejan a ellos ¿de acuerdo? y nada quería hablaros un poco de lo que son estos proyectos de ONA en inglés o ARO en español que es análisis de redes organizativas estos proyectos hace unos años no eran no estaban muy generalizados porque bueno pues es una parte de lo que es People Analytics que en concreto quizás como veáis en las barras está un poquito menos desarrollada pero sí que están ahora muy sobre la mesa ¿por qué? pues aquí de lo que se trata es de identificar personas que son reconocidas por los demás pues como líderes innovadores influencers o lo que sea al final analizamos la red de organización de la empresa y este tipo de proyectos lo podemos hacer con dos metodologías lo que llamamos encuesta relacional en el cual yo en función de lo que esté buscando lanzo tres o cuatro preguntas a todo el colectivo donde lo quiera aplicar de cuando tienes un problema a quien acudes te lo ha resuelto o lo que sea de manera que todo el mundo puede nominar a quien quiera incluso aunque tú no participes puedes ser nominado ¿vale? de esta forma afloran personas que son reconocidas por los demás con un rol determinado yo creo que esta es una información muy rica para la gente de recursos humanos que efectivamente tiene información pero hay veces que hay personas que no tienen visibilidad y sí que bueno pues tienen ahí un rol por ejemplo de líderes ocultos o de innovadores que el hecho de incorporarles en un proyecto pueden ser impulsores del cambio o en lo que es la parte de comunicación interna pueden ser palancas que nos ayuden mucho a lanzar determinadas iniciativas ¿vale? entonces lo podemos hacer mediante una encuesta relacionan y también mediante huella digital o mediante una combinación de ambas ¿vale? la huella digital antes de la pandemia pues no se ha utilizado mucho porque verdaderamente no todo el mundo estaba presente ahí ¿no? publicaban solo algunos o tal pero ahora sí que es verdad que empieza a haber bastante información ¿no? sin llegar a lo que es que se dice pero sí pues cuánta gente hay en una reunión o quién se comunica con quién o cuántas horas medias de reunión puede haber bueno pues toda esta información al fin y al cabo está ahí ¿no? con las salvedades de la que comentábamos de la protección de datos ¿no? entonces bueno este tipo de de iniciativas se basa sobre todo en que el organigrama formal no siempre revela cómo se desarrolla el trabajo ¿no? y es que aquí hay un un bueno un estudio muy conocido de alguien pues eso que este era poco más o menos que un becario pero mirar en la red de organización pues toda la comunicación que conlleva ¿vale? entonces bueno aquí os puedo contar un caso sobre análisis de redes en el sector banca en particular que el problema que había sobre la mesa era diferencias de comunicación entre grupos y cuellos de botella y lo que querían era detectar perfiles clave ¿no? entonces bueno pues en torno a mil empleados en diferentes sitios la participación en torno al 66% o sea con esas participaciones funciona muy bien en estos estudios al final sale una distribución que llamamos de cola larga en el que unos pocos son nominados por muchos y la mayoría de la gente es nominada por casi nadie poca gente o incluso nadie ¿vale? aquí los criterios un poco de segmentación que había sobre la mesa era oficina puesto departamento nivel y antigüedad para poder luego trabajar esa información con la con la metodología de encuesta que os mencionaba antes ¿vale? para ver tanto la red individual como grupal entonces bueno ¿cómo qué tipo de resultados se obtienen aquí? ¿no? pues por una parte personas puente que sirven para unir dos departamentos agentes potenciales del cambio por bueno pues por su proceso de innovación digital o líderes no formales ¿no? con un perfil técnico los perfiles que se identifiquen aquí tiene que ver con las preguntas que se han lanzado en la encuesta y que se trabajan bueno pues con psicómetras de forma que se pregunte o sea que se lance la pregunta de forma precisa ¿vale? para que las respuestas luego pues también sean sean lo más finas posibles también se ven diferencias de comunicación entre grupos ¿no? pues gente menos integrada esto esto es muy delicado ¿no? o sea a lo mejor cuando se van a hacer determinadas decisiones en las organizaciones cuando hay fusiones o lo que sea pues ojo con dejar dos áreas sin nexo de comunicación etcétera ¿vale? o cuellos de botella por ejemplo ¿vale? entonces bueno todo esto es el tipo de información que se puede obtener en un proyecto de análisis de redes ¿vale? entonces bueno un poquito por como conclusión esta parte de lecciones aprendidas ¿no? y que hemos ido diciendo de alinear el negocio con la estrategia del negocio de salir del silo de recursos humanos puesto que tenemos que hablarnos con negocio con legal y con muchas otras áreas información sensible o sea esto es importante hablamos de datos de personas entonces cuidado con siempre ir de la mano de legal desde el primer momento la normativa es la misma también os digo que la interpretación que se hace de ella no siempre es igual por eso necesario pues que la persona responsable de los datos y jurídico estén al tanto por supuesto ir recogiendo datos ya os decía que datos perfectos no hay pero habrá que tener cierta calidad de ellos el equipo multidisciplinar que os mencionaba también es importante y algo que aunque parece obvio no siempre lo es que esto no tiene que quedar en un informe sino que eso tiene que llevar a la acción entonces yo tengo un reto sobre la mesa hago un estudio analítica que nos pone ciertas realidades sobre la mesa y eso me tiene que llevar a actuar esa es la mejor forma de que estos proyectos luego pues sigan adelante e igualmente empezar con un piloto acotado para que los resultados los obtengamos en un tiempo razonable y no se genere esa falta de respuesta a la gente con todo el storytelling que decíamos entonces bueno esto es un poco los tres objetivos que os planteaba al inicio y que espero haya podido cumplir que sería conocer los conceptos básicos de la analítica aplicada a recursos humanos el por qué puedo yo aplicar lo que me aporta y algunas ideas de cómo implantarlos con idea de que estas iniciativas pueden ser más exitosas yo por mi parte daros gracias por estar aquí por escucharlo y sin más podemos dar paso si os parece a las preguntas muy bien Sara muchísimas gracias por tu disertación que me ha parecido muy interesante como siempre y bueno vamos a ver si hay alguna pregunta por aquí mientras que los asistentes puedan animarse o no yo tenía aquí alguna cuestión para preguntarte si me dejas claro vamos a ver bueno a mí me interesa mucho porque bueno yo también hago proyectos de machine learning nunca he hecho nada relativo a este tema de de people analytics por eso me interesa tanto de dónde de dónde surgen este tipo de proyectos es decir de qué área en tu experiencia de la organización suele venir esto porque lo primero que podría pensarse bueno por el director de recursos humanos que quiere mejorar bueno por la plantilla o en fin cualquier o el tema de la selección que tú has comentado como caso de uso pero yo por lo menos en mi experiencia a veces no suele ser así ¿no? unas veces viene de IT otra vez viene del director general otras veces viene realmente del área de negocio en tu experiencia ¿cómo es esto? Pues mira es cierto que a veces la iniciativa surge de recursos humanos pero no siempre y también te digo que puede ocurrir y de hecho ocurre que cuando la iniciativa viene de otro área tienen más fácil luego la puesta en marcha del proyecto ¿no? o sea digamos que si un área de negocio pone sobre la mesa que tiene una necesidad por la rotación de su equipo lo que sea por recursos humanos lógicamente tiene que estar ahí pero si va apoyada por negocio pues tiene más posibilidades de que esa iniciativa se lleve adelante igualmente cuando viene empujada o apoyada desde sistemas es también más sencillo ¿no? que ocurra y luego pues depende de la casuística por ejemplo estos proyectos de aros también a veces surgen del área de comunicación interna que ahora en muchas ocasiones está vinculada a recursos humanos pero vamos respondiéndote puede venir de cualquiera de las áreas que has comentado negocio de la parte de tecnología o incluso de la dirección o de recursos humanos o sea aunque recursos humanos sí o sí va a estar en la ecuación por supuesto el sponsor o el facilitador del proyecto puede ser otro claro que sí y de hecho si es negocio o la dirección pues posiblemente todo sea más sencillo también sí porque además en una empresa digamos manufacturera tradicional andaluza etcétera ¿no? pues a veces el área de negocio puede ser el financiero o el comercial o el de producción pues puede tener alguna persona que tenga conocimientos tecnológicos o se haya se haya preocupado por aprender algo de estadística o que casualmente la persona pues tenga esa formación ¿no? o que incluso tenga un becario que está trabajando durante unos meses con él y diga oye pues mira si la persona tiene estos conocimientos se me ocurre hacer un proyecto de este sector ¿no? de este área ¿no? Sí al final es un poco lo que hablábamos ¿no? que esa capacidad más técnica ¿no? de manejar la analítica o un becario que te maneje pues el Python el R o lo que sea y lo encuentras pero para que estas iniciativas fluyan hace falta alguien yo creo que en este caso en recursos humanos que conozca mínimamente un poco lo que estamos hablando sea capaz de enlazar a negocio con ese técnico ¿no? que luego va a hacer su escrito o lo que sea en R pero esa parte que incluso a veces se llama ¿no? como business translator o el rol que tú quieras a veces no hay un puente directo entre negocio y el que pica código o sea es un poco lo que yo veo ¿no? entonces esa ese va a ser de facilitador que bueno yo me veo un poco en esa situación en el que yo he visto un poco de R pero desde luego no es mi especialidad más o menos sé lo que lo que conlleva pero un poco entender esa necesidad de negocio y traducirla a lo que puede ser un proyecto de este tipo luego también tiene que ser una persona que internamente en la organización pues se maneje sepa comunicarse le escuchen en legal en tecnología por eso da ahí el apoyo de la dirección ¿no? o sea al final no es algo como decía hay que salir del silo no es algo que tú puedas sí a lo mejor tú en recursos humanos te puedes hacer un estudio muy sencillito pero cuando estamos hablando de un proyecto de este tipo normalmente necesitas que participen diferentes personas de áreas distintas ¿no? entonces claro el impulsor de todo esto pues es un poco tiene que manejar estos interesados y eso no es tan sencillo a veces ¿no? entonces más que el conocimiento técnico que desde luego tiene que tener alguien que se lo haga internamente externamente o quien sea yo creo que bueno en ese sentido se parece ¿no? a lo que ocurre en proyectos de otro ámbito lo que te estoy comentando ¿qué ocurre? pues que a veces en recursos humanos nos encontramos más dificultad de jugar ese rol que a lo mejor si estamos en tecnología ¿no? donde ya estamos familiarizados con toda esta gestión por así decirlo ¿no? totalmente de acuerdo otro tema que me interesa es el de la evaluación de los modelos nosotros hablabas de que generabas un pseudo algoritmo o un algoritmo en el cual bueno pues de alguna manera en el caso de uso que tú has dicho bueno pues seleccionabas aquellos que eran que cubrían teóricamente los objetivos de la organización ¿no? entonces en un modelo de machine learning tradicional tú haces un split de los datos y evaluas contra los mismos datos aquí esto es radicalmente distinto ¿no? es decir la evaluación de si lo ha hecho bien o mal me ha parecido entenderte que la empresa de selección a la vista de tus resultados pues contrastaba y decía oye pues mira mis seleccionados son iguales a los que tú me has propuesto ¿no? pero eso sería una primera evaluación digamos de que tu modelo es bueno ¿no? pero no sería interesante también tener una segunda evaluación que después de un tiempo de que esos candidatos estuvieran trabajando en la organización realmente se verificara que han sido los más idóneos? claro así es o sea es decir este modelo en concreto aplica en el momento de la selección pero efectivamente tú lo que quieres es una persona que en el tiempo tenga un recorrido determinado y eso también hay que medirlo por eso estos modelos tienen que ser algo que continuamente se vayan reentrenando que luego incorporamos la prueba de motivaciones porque vemos que también discrimina y de hecho incluso a veces en selección no nos vale por ejemplo mirar al que ha sido exitoso porque resulta que yo ahora mismo avanza un nuevo modelo teórico y te hablo de un caso real oye mira yo es que hasta ahora mi perfil de vendedor era así pero es que quiero algo distinto entonces ahí lo que podemos hacer es construir un modelo teórico del perfil de competencias que creemos que irían asociadas a ese perfil de éxito al que yo me quiero mover y ver quién se asemeja a ello ¿vale? o sea que por eso te digo que no siempre tampoco puedes analizar el histórico depende porque a veces vas a un modelo distinto entonces efectivamente lo que tú dices es así en este caso igualmente tiene sentido ver qué está pasando pero estas reflexiones hay que hacerlas ¿no? o sea no es solo que cuando yo las seleccioné encajaban con los candidatos exitosos esto que comentas tiene todo el sentido oye y cuando llevan aquí dos años ¿dónde están? ¿se han ido a la calle? ¿no han funcionado? ¿ok? eso por supuesto pero luego además a lo mejor resulta que la empresa está en un proceso de transformación de todo el modelo de negocio y ahora quieren gente distinta por lo tanto a lo mejor esta persona no es tan exitosa pero porque el contexto ha cambiado ¿no? entonces es algo que también en esa parte de definición teórica que es la que a mí más me gusta tenemos que repensar todo esto ¿vale? y esto que te digo ahora con el cambio por eso me parecía interesante poner sobre la mesa el contexto porque esto manda en todo lo que estamos haciendo ¿no? es decir si es que antes yo tenía un perfil de vendedor que era buenísimo ya pero es que ahora resulta que está en la pantalla y es que está desesperado y no se entera por ejemplo ¿no? ahora nos han llegado unos retos sobre la mesa en concreto en el sector pharma ¿no? y dicen claro es que son personas que antes hacían su función de una forma determinada pero es que ahora su puesto de trabajo en el último año y medio ha sido muy distinto ¿no? o sea quiero decir que todo esto hay que pensarlo redefinir ese rol redefinir qué competencias creemos que pueden ser necesarias o pueden ayudar a un buen desempeño ir haciendo un diagnóstico de lo que tengo y definir a dónde quiero avanzar para trabajarlo esto es muy complejo ¿vale? o sea quiero decirte que aquí la tecnología nos tiene que ayudar pero por eso hace falta también estar dentro de la disciplina de personas ¿no? y sobre todo en este momento de cambio tan grande que tenemos pues por ejemplo el histórico de la pandemia ojo con eso también con lo que analizamos porque o sea no sé si es mejor o peor pero efectivamente es un contexto distinto en el que el comportamiento de lo que ocurre ahí a lo mejor no es predictor de lo que va a pasar después ¿no? o sea que bueno este rollo que te suelto es decir que todo esto influye mucho me hace gracia yo hablaba el otro día con un cliente que me decía bueno claro es que los datos históricos que tenemos no me valen para nada tengo que tirarlos tengo que empezar a decirlo porque es que el comportamiento de mis clientes durante la pandemia se ha cambiado radicalmente con lo cual ahora con que entreno los modelos ¿no? claro antes tenías un perfil de comprador que iba a tienda ahora tienes una persona que está con el ratón en casa entonces a lo mejor tu perfil de cliente es otro por eso y esto en las personas pues nos pasa un poco lo mismo ¿no? los roles han cambiado y bueno por eso todo esto que hablamos ¿no? del contexto híbrido que nos ha revolucionado todo y que tenemos a veces que construir ahora mismo con cierta creatividad un posible escenario podemos mirar el histórico que nos puede ayudar pero no debemos tampoco basarnos tanto a lo mejor de lo que ha pasado en el último año y medio o dos años claro de acuerdo una última pregunta por mi parte Sara me interesa también el tema de la ética ¿no? y de la confidencialidad el dato porque claro un sensor un condensador no sé qué es a nada porque en fin es una máquina y da igual ¿no? lo que saques del sensor ¿no? pero una persona ya entras en GDPR y sabemos que que esta directiva pues habla del derecho a que sepa si de alguna manera ha sido rechazado o admitido en un determinado proceso de selección ¿no? ¿os había encontrado con algún algún caso de alguien que haya sido rechazado y que por lo que sea quiere conocer exactamente cuáles son los criterios por los cuales ha sido rechazado o eso todavía está muy verde? eso todavía yo no tengo conocimiento ¿no? de eso que tú comentas pero por supuesto es algo que puede ocurrir ¿no? o sea al final este real decreto lo que viene a hablar es o sea yo creo que la ética ya estaba antes de la regulación ¿no? y de hecho a nosotros hace ya cuatro años nos una empresa en concreto a la que hicimos un modelo insistía en dejar el género porque el modelo funcionaba mejor y nosotros nos negamos a trabajarlo así ¿no? quiero decir que la ética viene antes que la normativa que por supuesto hay que cumplirla ¿no? entonces yo creo que el género y la edad es algo que obviamente aunque no haya un real decreto es conveniente o ya la ética debería ser que no lo consideres hay riesgos implícitos nosotros estamos trabajando ahora mucho en los temas de explicabilidad de los modelos ¿vale? porque al final los modelos antes como sabes eran muy caja negra ¿no? yo te doy el scoring pero no me preguntes qué ha pasado dentro de la termomis porque eso es una caja negra cada vez más profundizamos en qué variables son las que están pesando en que el uno sea el uno o el que tiene riesgo de abandono es esto también para poder explicar qué está pasando ¿no? y con esta transparencia que tú mencionas que es muy relevante entonces hay también sobre la mesa lo que se llama el interés legítimo a la hora de tratar los datos de trabajadores y por eso también decía que hay que hablar con legal y con el CDO porque las interpretaciones en algunos casos de este mismo contexto legal para todos no es igual entonces bueno ahí por supuesto hay que hablar con las personas oportunas pero además a mí me parece que trabajar el principio de transparencia es lo suyo ¿vale? para que todo el mundo entienda las implicaciones de lo que está haciendo y no se sienta vigilado ni entienda que bueno pues que se están haciendo por ejemplo el tema de redes sociales pues sí que he visto algún estudio en el cual las personas no valoran nada bien que su empresa entre en su Twitter o lo que sea en LinkedIn yo creo que todo el mundo entiende que estás ahí con un perfil profesional y es lo normal ¿no? que una empresa entre allí pero bueno más en Facebook o Twitter la gente no percibe bien que su empresa vea lo que hacen ¿no? y ahí es toda para mucho debate pero efectivamente el tema de la ética y de los sesgos por ejemplo también es algo que está muy sobre la mesa ya hay varios grupos de trabajo a nivel europeo precisamente un poco porque ¿no? lo que yo veo es como que en Europa quieren posicionarse de una forma un poquito distinta a lo que pasa por ejemplo en Estados Unidos y que se perciba como más garantías en este sentido ¿no? pero bueno ahí ahora mucho por hablar de todo esto muy bien bueno pues nada lo cerramos aquí muchísimas gracias por tu charla hemos aprendido mucho y bueno espero que los asistentes también ahí hemos dejado en el chat el link a un cuestionario que sería interesante que valorare la sesión y nada más esperamos a todos el día 29 de septiembre con esta cuarta y última sesión de visión inteligente en la industria muchas gracias Sara un abrazo hasta luego gracias a vosotros y gracias a ti Juan Ignacio hasta luego aquí cerramos muy bien un abrazo